hola mi gente bonita espero que se encuentren muy pero muy bien en el día de hoy les tengo tres maneras diferentes para cortar las puntas de nuestro cabello estas técnicas yo ya las llevo utilizando creo que ya unos dos años si no es que tres años y así es como yo mantengo mi cabello libre de puntas abiertas y maltratadas pero cuando ya quiero así como o necesito un corte ya más elaborado es cuando yo voy al salón de lo contrario así es como yo corto las puntas de mi cabello con las dos primeras técnicas no necesitamos tocar el árbol de nuestro cabello pero ya con la tercera técnica si ya necesitamos cortar un poquito más así que si ustedes quieren saber cómo cortar las puntas de su cabello que en saber este vídeo vamos a comenzar con la primera técnica esta es la más fácil ya que lo único que tenemos que hacer es colocar un mechón de cabello en medio de nuestro dedos y así vamos a poder ver muy bien las puntas abiertas y maltratadas usando una tijera que sea especial para cortar cabello vamos a cortar todas las puntas que veamos que están maltratadas y hacemos la misma técnica en todo nuestro cabello el tamaño del mechón de cabello va a depender de qué tan maltratado tengamos el cabello entre más maltratado está nuestro cabello más delgados tienen que ser los millones de cabello que estamos agarrando para la segunda técnica vamos a agarrar mechones de cabello y los vamos a enrollar hasta que queden bien tocaditos y vamos a cortar las puntas que se salen más que todo las que están abiertas y maltratadas y esto mismo vamos a hacer en todo nuestro cabello y en esta técnica también el tamaño del mechón de cabello va a depender de qué tan maltratado lo tenemos ahora para la última técnica nos vamos a asegurar de tener nuestro cabello bien desenredado para después dividir nuestro cabello por la mitad y nos vamos a asegurar de que las dos partes queden del mismo tamaño y que también las dos mitades estén bien desenredadas recuerden que tener el cabello bien desenredado es muy importante antes de hacernos cualquier corte de cabello ahora vamos a tomar la mitad de nuestro cabello y con nuestros dedos vamos a asegurar muy bien la parte que queremos cortar y empezamos a cortar las puntas despacito y con cuidado y hacemos lo mismo con la otra mitad de nuestro cabello asegurándonos de cortar la misma cantidad de cabello de las dos partes y una vez hemos cortado las puntas de los dos lados vamos a unir todo nuestro cabello para emparejarlo como pueden ver me quedó disparejo así que ahora voy a agarrar todo mi cabello y cortando poquito por poquito voy a emparejar todo mi cabello y para darle mejor forma a las puntas las vamos a cortar de esta manera ahora vamos a peinar el cabello para asegurarnos de que todo esté parejito y si todavía no está parejo seguimos cortando poquito por poquito también nos tenemos que asegurar de que nuestro cabello se vea parejo por la parte de atrás y no sólo por la parte de enfrente y yo le sigo cortando poquito por poquito hasta ver que todas las puntas están iguales bueno bien bonita esto ha sido todo por el día de hoy espero que este video les guste y que principalmente les ayude y antes de pasar con los saluditos del día de hoy les quiero pedir dos favores y el primer favor tiene que ver con los saluditos les quiero pedir que dejen sus comentarios donde me piden sus saludos en los videos más recientes o en el video más reciente que yo les he compartido aquí en youtube y en instagram déjenme sus comentarios en la foto más reciente que ustedes ven y lo mismo que en facebook yo en facebook les comparto videos y también fotos así que ustedes déjenme sus comentarios pidiéndome sus saluditos también ahí en la foto más reciente o en el video más reciente que ustedes puedan ver y el segundo favor tiene que ver con las notificaciones de los videos porque muchas de ustedes me están diciendo que no les están llegando las notificaciones de mis videos y es que ahora resulta que ya no es suficiente estar suscritas al canal sino que tienen que activar las notificaciones aquí a la par del botón de suscribirse está una campanita pequeñita le dan clic ahí y ahí les va a preguntar si quieren activar las notificaciones de mis videos así que ya saben activen esas notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos y ahora sí vámonos con los saludos del día de hoy muchos besitos y abrazos para maría gonzález ella dice hola hermosa divina una mujer encantadora todavía tengo la esperanza de que me mandes unos saluditos hasta panamá en tu próximo video también muchos saluditos y abrazos para es naika pérez espero está produciendo su nombre bien ella dice estás muy bella preciosa feliz fin de semana para ti también muchos besos un besote y un abrazo enorme para eric corjón ella dice sos hermosa me puede saludar en el próximo video y ella es de argentina así que muchos besitos y abrazos hasta argentina también muchos saluditos y abrazos para tamaño princesa ella dice te ves estupenda eres magnífica bendiciones espero me mande saluditos en tu próximo video te quiero mucho abrazos y besos muchos besitos y abrazos para tania michelle aguilar ella dice hermosa chula porfa mándame saludos las fresas se me hicieron muy rica muchísimas gracias por verles mando muchos besos y muchos abrazos y yo los veo en el próximo video bye bye y y y y y y y